Bueno, lamentablemente dos nuevas víctimas fatales del coronavirus aquí en la provincia del Chauque. Ingresamos a Diario21.tv para conocer más detalles. La situación no mejora en la provincia. Este jueves se confirmaron otras dos muertes por coronavirus. Según pudo saber Diario21.tv, las víctimas fueron un hombre de 68 años que falleció en la mañana de hoy. Era originario y no presentaba otra patología. Y la segunda víctima fue un hombre de 87 años que falleció pasado el mediodía de este jueves. Y era caso sospechoso por lo que se esperaba el resultado del hisopado. El mismo se conoció hace instantes y dio positivo para coronavirus. Ambas víctimas estaban internadas en el hospital Julio Cecilio Perrando. Reiteramos, un hombre de 68 años, originario de nuestra ciudad capital, un hombre Ocom, que lamentablemente es otra de las víctimas fatales de este coronavirus. Y luego en horas de la tarde, pasado al mediodía, un hombre de 87 años que también, primero era caso sospechoso, luego se confirmó que dio positivo al COVID-19 el hisopado. Así que decíamos hoy, la irresponsabilidad de algunos al no cuidarse y ahora esto confirma lamentablemente lo que está pasando en la provincia, lo que está pasando a nivel país y a nivel mundial. Se suman cantidades, cantidad de personas fallecidas como consecuencia del coronavirus. Dos nuevas víctimas fatales en la provincia, un hombre de 68 años y otro hombre de 87 años. Esto habla un poco a las claras de lo que significa este coronavirus, esta pandemia, cómo está golpeando la provincia, cómo está golpeando todo el país. Y por lo tanto, reiteramos, hay que cuidarse.